El maya, o más específicamente el maya yucateco, es una lengua perteneciente a la familia de lenguas mayas hablada principalmente en la península de Yucatán en México, aunque también es un poco hablada en Guatemala y Belice. Mucha gente confunde el idioma maya con las lenguas mayas. Normalmente al idioma maya yucateco se le llama simplemente maya, pero la civilización maya en realidad hablaba muchísimas lenguas. Como el tzeltal, tautil, cachiquel, chol, tutujil, quiche, mam, entre otros idiomas hablados en México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero el día de hoy hablaremos sobre las palabras mayas, es decir, provenientes del maya yucateco usadas en el español de Yucatán. Así que comencemos. En español es común utilizar palabras de otros idiomas como el náhuatl o quechua, por ejemplo, aguacatl, aguacate, purutu, poroto. Pero muchas de estas palabras no son realmente dichas en náhuatl o quechua, sino que son versiones en español de estos idiomas. En el español de Yucatán ocurre lo mismo. Muchas palabras no son propiamente mayas, sino que son la versión en español de algunas palabras mayas. Por ejemplo, Wishar, que es mear, proveniente del maya wish. Pelaná es usada como carajo, aunque también se le puede decir a una persona inútil, aunque originalmente del maya pelaná significa la vagina de tu madre. Cenote proviene de la palabra tsunot. Para los que no saben qué es un cenote, es básicamente un agujero en la tierra con mucha agua. Muchos lugares en Yucatán terminan en tsunot, como yoxolok, kankapsonot, shkalaktsonot, porque literalmente Yucatán está repleta de cenotes, especialmente cerca del cráter de Chikshulub. Pero bueno, estas fueron las versiones en español de algunas palabras mayas. Pero las siguientes palabras son puramente mayas. Por lo tanto, los yucatecos hablan un tipo de code switching entre español y maya, lo cual hace difícil a veces entender al español de Yucatán para la gente que no es de aquí. Además, que el acento de Yucatán está influenciado también por la pronunciación maya, el cual es un idioma tonal. Shik es axila. Tirishtá es diarrea. Chuchul literalmente significa reseco, pero se ocupa cuando los dedos están resecos por el agua. O sea que si estás mucho tiempo en el agua, los dedos se ponen chuchul. Bobosh literalmente significa rabadilla, pero la gente lo ocupa como trasero. Perech significa apretado. Hele significa no. Yucatán es un lugar muy húmedo, por lo tanto la comida se hace aguada, aunque no necesariamente está podrida. Cuando la comida se hace aguada pero no está podrida, eso es sats. Makachipek, cállate perro. Shush es como alerta, aguas, pon atención. Tolok es una iguana, aunque algunos yucatecos me han dicho que tolok son solamente cierto tipo de iguana, sino todas las iguanas son tolok. Yucatán realmente está repleta de iguanas, es común ir por la calle caminando e encontrarte muchas toloks tomando el sol tranquilamente. Alush sería como la versión maya del duende europeo. Balche y Xtaventum son bebidas típicas alcohólicas de Yucatán. El Xtaventum sabe como anís, es básicamente licor de miel. Mientras que el Balche es alcohol de amíbar, aunque es usada principalmente en rituales. Guaye significa aquí o acá. Huach es un foráneo, así que yo soy un huach viviendo en Yucatán. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si algún yucateco conoce algunas otras palabras mayas usadas en el español de Yucatán, que por favor las escriba en los comentarios. O si alguna otra persona de México, Guatemala o algún otro país habla algún idioma que esté influenciado por el maya, que también escriba en los comentarios qué palabras mayas ocupan en sus versiones de español. Y un botec talich a Ximbaltón, takti ulak k'in. ¡Suscríbete al canal!